hola qué bueno que estés acá mi nombre es andrés si no me conoces llevo en este mundo del trading hace más de cinco años y espero poderte ayudar en todo lo que necesites hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama bitcoin versus altcoins porque bitcoin es muy bueno pero las altcoins pueden dar mucho más profit que lo que bitcoin vamos a hacer un resumen de bitcoin del análisis de bitcoin y vamos a hacer un resumen de ethereum que es uno de los temas hot que están en el mercado y que está muy interesante reproduciéndose así que quiero hablar sobre esos tres temas te dejo aquí una imagen sobre la cantidad de suscriptores que tenemos hasta ahora el más del 80% no están suscritos al canal así que te recomiendo que lo puedas hacer que te pueda suscribir y suscribir y unirte al grupo de telera donde estamos dando muchísima información a diario cada hora sobre este mundo escrito así que te invito a eso en twitter que también estamos mandando información y bueno pasemos al tema principal yo porque particularmente pienso de que visto está muy atrás del profit que te pueden dar las altcoins eso es algo que te quiero mostrar en este vídeo pero antes vamos a hacer el análisis de bitcoin y el análisis de ethereum que todo está súper altísimo últimamente y está dando unos perfis muy buenos y al final te muestro lo que te quiero decir pasemos al mercado también de cámara nos vamos por acá no olvides suscribirte ya somos 325 ha sido una locura hace hace una semana grabamos 150 170 les agradezco mucho por todo el apoyo que me han dado en el canal y nos vemos por allá como en 500 mil suscriptores que pronto lo vamos a alcanzar vamos a ver acá bitcoin y que es lo que está mostrando la gráfica que está muy interesante hoy bueno vamos a comenzar con bitcoin bitcoin está ahora mismo en 35 mil dólares acaba de alcanzar el h que es lo más alto que estaba en toda la vida lo acaba de alcanzar hace aproximadamente una hora y llegó a 35 mil 783 dólares en el mercado así que imagínense qué buena cantidad y porque esto es bueno porque esto va a hacer que las altcoins suban mucho de precio y que de unos profits muchísimos altos de lo que dieron en el 2017 antes de continuar quiero que vean esta noticia que me parece muy chévere y que creo que fue como una como una una plataforma para que bitcoin comenzará a crecer el día de hoy la noticia es la siguiente jp morgan que viene siendo como una asesoría de inversiones bancarias que manejan negocios tradicionales que te digan no ahora bitcoin posiblemente reemplazar oro y puede llegar a 146 mil dólares tú como usuario que no maneja criptomonedas o bitcoin o altcoins que pensaría ella la mayoría de personas piensan tengo que invertir en estos negocios porque esta persona de confianza lo dijo y eso es lo que yo pienso que ayudó a que bitcoin subiera de precio ahora sigamos sigamos viendo la gráfica aquí vemos que bitcoin va por 35 mil 184 llegó a 35 mil 766 y que va a ser ahora tiene estos soportes que están por acá soportes dinámicos y puede lo que puede hacer es que toca acá y suba esa es la primera opción para dibujar un poquito mejor esa es la primera opción la segunda opción es que toque un poquito más abajo y suba y la tercera opción que veo yo que puede pasar que es que pueda que llegue otra vez a este punto de 32 mil 33 mil dólares y haga cierto movimiento así pero recuerden algo nunca vayan en contra de la tendencia estamos en tendencia alcista y lo que puede ocurrir es que bitcoin siga subiendo fácilmente hasta 40 mil dólares nunca vayan en contra porque se puede volver el precio como pasó acá les hago un ejemplo acá las personas iban comprando iba subiendo y qué pasó acá tuvo una baja súper fuerte donde dijeron bitcoin ya hasta llegó va a seguir bajando va a seguir bajando y qué pasó hizo una vela rebotó y siguió subiendo y eso va a pasar varias veces así que estén atentos de que eso puede pasar 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 mejor y tirión para que vean lo que pasa está pasando con tirión en el momento esto es el par 6 y tirión vs dt y está en una temporalidad dos horas el gráfico se ve muy chévere vamos a poner esta línea para dejárselas ahí para el próximo análisis vamos por la morada y para que ustedes vean esto un soporte que ha respetado desde primero de enero si es de 2 de enero respetado este soporte y lo próximo movimiento estamos acá en 1143 y 1170 en el vídeo anterior hicimos un movimiento de 900 a 1070 hicimos una salida aquí y una reentrada acá y de aquí nos hemos ido hasta acá cerrando el triángulo ya rompió el triángulo este así que próximo movimiento 1140 siguiente en 1164 y mi salida viene siendo en 1240 1250 se las pongo acá nuevamente vamos a copiar esto 1200 1250 de 1240 a 1250 yo tengo dos salidas una en 1240 y otra en 1250 lo que estoy esperando que pase esto va a ser algo así pueda esperemos que no rompa este soporte dinámico porque si no nos vamos otra vez a 1072 que es este que es este que es el soporte anterior pero como lo veo yo pueda que pueda que nos vayamos así en este patrón hasta 1200 1240 bitcoin subió bastante está en 35 mil dólares y tiro está muy quedado está muy quedado ya debería estar por lo menos en 1250 a 1300 dólares así que lo esperamos por allá lo más seguro es que llegue por allá y ahora si pasemos al tema que quiero mostrarles que es porque las benditas al coin pueden darle muchísimo profit en comparación a bitcoin así que les quiero hacer una comparación con el mercado del 2017 y con el mercado del 2021 que está comenzando pasemos ahora a hacer la comparación con el mercado actual y ustedes mismos se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo ya está ya está como graficado en el pasado comenzamos con dos que fue una moneda que subió bastante 2017 subió el 1146 por ciento pasamos a otras ripple 2017 aquí abajo pueden ver en la fecha 2017 y esto es algo que quiero mostrarles brevemente es que ahora mismo en el mercado en comparación al 2021 estamos ya estamos subiendo va a haber una corrección y vamos a subir estrepitosamente a valores que nunca se han visto eso es lo que pienso que puede pasar estamos ahora puede haber una corrección del mercado y para irnos hacia niveles muchísimo más altos esto fue rippo subió el 6 mil por ciento otro ejemplo niño subió el 683 por ciento 25 de diciembre subió esta cantidad se tarea que es que es otra moneda subió el 1336 por ciento esto todo esto pasó en a finales de diciembre en mediados del año 2017 otra fue ver si esta también fue igual subió hasta el 5.443 por ciento fecha que ven ahí 27 de noviembre y esta otra fue finance vaina fue la moneda de vaina del exchange subió el 2600 por ciento en resumen eso es lo que va a pasar este año y eso es lo a comparación de que bitcoin por más que suba nunca te va a dar los profits de las altcoins porque yo te hago un ejemplo sencillo con esta moneda que se la voy a presentar ahora se llama todo esta moneda ha crecido hasta ahora hasta ahora mismo ha crecido vamos a hacer un gráfico por acá a esta moneda hasta ahora más hasta ahora mismo ha crecido 380 por ciento les hice comparar le voy a hacer comparación con él con lo que creció la máxima de fue ripple o un promedio 3000 por ciento al menos le falta crecer si estamos en mercado alcista que es lo que está mostrando todas las señales le falta llegar a unos 60 62 dólares para hacer un 3000 por ciento eso viene ese 300 siendo un 300 x así que estamos a tiempo de comprar muchas monedas que no han subido tanto y que bitcoin por lo más que quieras yo les hago la comparación con bitcoin si me voy a bitcoin y lo compramos a este precio que está 34 mil y hacemos un ejemplo si nos vamos de 34 mil nos vamos hasta 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 200 mil dólares viene siendo 474 por ciento aproximadamente en comparación al 3000 por ciento de una algo que te puede dar es muchísimo más alto eso es lo que quiero que tengan que caigan en cuenta que las altcoins pueden dar muchísimo más dinero que visión a pesar de que bitcoin está dando muchísimo dinero las algo y te pueden dar mucho más esa es la comparación que quería hacer y espero que les haya gustado este vídeo demoró un poquito pero creo que era necesario para tratarles de explicar de la forma que creo yo que es conveniente las las virtudes o los beneficios que tienen de comprar altcoins a precios de mercados mucho más más bajos que de los que tiene bitcoin en este momento felicitaciones por cierto a todos los que han ganado con bitcoin que han hecho un buen dinero pero le sigo recargando la en el dinero no sólo está en bitcoin el dinero grande está en las altcoins bendiciones y nos vemos en la próxima